Vamos, recién picó a ver esa punta de la caña Ahí está, ahí está, ahí está Vamos 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 Lo vamos a liberar, tiene otro abajo, a liberarlo, va, tiene otro acá, y acá, qué tirón que está ahí. Qué tarugas. y Acá tiene la boca chiquita, le voy a sacar el anzuelo que está apenas enganchadito. Bueno, está entretenida la pesca, algunos están saliendo, algunos lindos, miren que lindo este taruguito, cada tanto un pique, por ahí le pongo una línea de bollitas, vamos a ver. Me traje el camarón todo cortado. Rociado con baimei, el suelo es número 4 y 5 el de arriba, un poquito más chiquitito. Pero algunos han salido lindos. Vean que lindo, para esta laguna se dejará ahí, hermoso. Está picando parece, creo que no se llena de chiquito. Está picando, está picando muy suave. Está picando, está picando. Se ve la punta, en la puntera de la caña. Se ve el ratito. Me cambió la carne. Me cambió la carne. Ven, me cambió la otra. si es un poco grande el pejerrey lo voy a tragar cuando es chiquito así el pejerrey no lo pinchas bueno me pesqué suele pasar a ver a ver si luego se pongo así en tiempo real si está en la mano mayor ahí está picando están los chiquitos ahí está picando ahí están los chiquitos a ver si aparece uno grandecito vamos van estirando bueno ahora se puso hermoso vamos al viento vamos al viento ahí lo traigo lo traigo ahí lo traigo está retragado retragado tragadito gordito y tragadito miren que gordito que está igual iba a ser con liberación a lo que voy es que son perreyes no muy grandes pero ya tienen huevas apenas enganchadito de abajo de abajo el cangrejol lo ataca como que no tiene mucho sentido pero bueno encarnar abajo un poco de camarón está fresca la cosa bueno vamos a ver que pasa hermoso tarugo miren lo que es muy lindo este está cerca de los 350 grados primero lindo bicho lindo filero de la sacadita con la boca chiquita con la boca chiquita Bueno amigos, eso es lo que me he quedado, promediando las 12, 12 y cuarto, 12 y 20. Habré sacado una docena, porque liberé como 6 o 7, así que va a estar un ratito más, pero se tranquilizó la cosa. Un poquito más de viento, pueden ver como se encrespa toda la superficie, viento noreste, medio fresco, por eso me puse la capucha en la campera. Recién estaba ahí un bote con 3 personas, pero no tuvieron ningún pique. Yo recién tuve un pique en esta, pero está más tranquila la cosa. El pejerrey en la época de los meses fríos es como que se aletarga un poco en el pique, no es tan agresivo. Más bien tranqui, pero bueno, estos los que me quedé para hacer la fritanga son lindos. Es que para lo que es acá más chiquita, que no se caracteriza por grandes tarugos. Uno de 400, 300 gramos, se puede decir que ya es una buena pieza. Y el de medio kilo, el más grande que pesqué acá, yo no creo, fue 600 gramos, hace unos años. Miren que estoy pescando desde que 60 tengo, y calculo que la primera vez que vine tendría 8 años. que llegamos allá a San Antonio. Así que bueno. Bueno, voy a estar un ratito más y después pego la vuelta. Ahí justo tuve un pique, a ver si se repite. Un pique eléctrico bastante movió la caña. A ver. Un puntito que estaba hablando, como siempre. Vamos a ver si lo pueden ver. Pero es como que no, no, no. Hay que estar atentos y darle tensión a la línea, porque si no, no lo podemos clavar. Están muy, muy remolones para picar. Bueno, estoy ubicado a unos, unos 1500 metros, un poco más, del puente Selva. Si lo pueden observar. Si lo pueden observar. Para aquel lado, para el lado más chiquita, del barrio Parque. Bueno. Tengo David's nuts. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos me voy para el lado del puente hago un tirito ahí media hora son una y media y no pasa nada pero se tienen algunos lindos lindos pejes me llevo acá tengo unos 7 o 8 me lo ayudaré bastante pero bueno para los filets anda perfecto voy a hacerlo frito realmente tengo que reír un pescado exquisito así que bueno voy a levantar y me voy a ir un rato para allá a ver que pasa a ver a ver si me ubico ahí un poco al reparo porque está soplando un viento de mar pensaba que quedaba a norte de acuerdo a pronóstico talmente opuesto vamos a ver vamos a ver si tengo un reparo por ahí y 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